El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya destacó que en el 2023 las Guardias Comunitarias o Cuarichas seguirán fortaleciéndose con recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Paz Fortepaz. Está establecido en las reglas de operación de este programa que las rondas comunitarias también tienen derecho a los recursos, compartió el mandatario estatal, reunión con las comunidades indígenas de la cantera del municipio de Tangamandapio y Arantepacua del municipio de Gunawaxen, regidas por autogobierno, a lo que confió en que con este modelo ya reconocido y formalizado en la ley, se permitirá atender el tema de seguridad de las localidades con usos y costumbres certificadas. Informo para Red 113, Javier Magaña.